Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y aún entre protestas y guerras, las expresiones de amor han destacado a lo largo de toda la historia. La última fue en Venezuela y la imagen ya está circulando a nivel mundial. Ha sido un icono de paz y de esperanza. Esto todo en medio del caos, el profundo desorden y la violencia que allá se vive. En medio de las protestas en Venezuela, resalta esta foto que le ha dado la vuelta al mundo. El escenario son las calles de Caracas. En medio del tumulto, dos jóvenes hicieron un alto para expresarse su amor. La imagen titulada Un beso y una piedra se ha convertido en el símbolo de las protestas en ese país en contra del gobierno de Nicolás Maduro. La foto anterior nos recuerda a la de Vancouver, en Canadá, en junio de 2011. Vemos que en medio de la protesta los inconformes son replegados por la policía. La pareja es alcanzada por los guardias de seguridad. El joven trata de proteger a su novia. Tendidos en el piso, él intenta consolarla con un beso. Momento que fue captado por un fotógrafo y que quedó grabado en la memoria de mucha gente. En junio de 2010, otra imagen se hizo famosa. Se trató de un beso entre una pareja de manifestantes que se oponían a la globalización en Toronto, Canadá. El 14 de junio de 1945, así celebraron el término de la Segunda Guerra Mundial. Un marinero besó a una enfermera y el momento fue captado por un lente en lo que se llamó el famoso beso de Times Square. El hecho se convirtió en un símbolo de la guerra y el día de la victoria sobre Japón. En agosto de 2010 se inauguró en Nueva York la estatua del beso para conmemorar el 65 aniversario del fin de la guerra, informó Francisco Berna. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.